Yo soy como siempre, yo nunca cambié Mi hija más la que antes y mi hija también Por eso de pronto me cuesta creer Que seas la misma, la misma de ayer Puedes sentir que todo el mal me se vuelve a volver Al sentir que el sueño cualquiera de mi gloria Me cuesta creer que seas la misma que me hice una vez Son tus ojos, dos luceros, dos amados de hechiceros Dos brodios que se queman en la noche de mi corazón Son mis penas, cien condenas Son mis penas, cien condenas Cien condenas de horror en cadena Mi vida perdida detrás de tu amor Tu calla es la misma, tu esquina también La noche del mar y la luna de ayer La luna es la misma que vivimos los dos Tu hermana de la puta, tu hermana llegó Si tu todo lo haces como antes Si nada la olvido, si todo es igual Parece que tu tira que solo tu vida podría la que ayer Y lo sé, me cuesta creer Que seas la misma que me hice una vez Son tus ojos, dos luceros, dos amados de hechiceros Dos rojos que se queman en la noche de mi corazón Son mis penas, cien condenas Son mis penas, cien condenas Cien condenas de horror en cadena Mi vida perdida detrás de tu amor ¡A Ser Sim Que todo en La En ¡Gracias por ver el video!